Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya por favor no crezcas más Siempre serás mi pequeña Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si de arriba me dieron demasiado Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya por favor no crezcas más Gracias por ver el video 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 This is gonna be the best day of my life This is gonna be the best day of my life I howled at the moon with friends And then the sun came crashing ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!